Ok, vamos a hacer otro ejemplo ahora con el robot esférico. Este ya lo habíamos trabajado nosotros en los primeros ejemplos que hicimos del jacobiano justamente, ¿no? Nosotros ya conocemos un jacobiano. Bueno, les voy a proyectar aquí en pantalla el jacobiano de nuestro robot, pero únicamente ya les voy a poner la sección que es de nuestro interés, que es la parte de la velocidad tangencial. Aquí a esta parte del jacobiano le faltan las velocidades angulares, pero bueno, como no las vamos a ocupar, las omití. Las omití en esta ocasión, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esto. Ya que lo tenemos así, lo que tenemos que obtener, lo primero que tenemos que hacer es obtener el determinante. Este ya es de 3 grados de libertad, ¿no? Entonces, se los puedo poner aquí entre paréntesis. Este es de 3 grados de libertad. Bueno, para que se acostumbren, ¿no? Porque no sé si esto ya lo vieron. Les ponen de OF, ¿no? Por lo general, degrees of freedom. Entonces, lo primero es el determinante. Determinante. Y bueno, ahorita es un reto un poquito más grande porque ya es una matriz un poco más extensa, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos obtener es el determinante de JB. JMI. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Entonces, recuerden que el determinante, bueno, escogemos una fila y vamos obteniendo sus menores, ¿no? Se multiplica y se simplifica. Entonces, aquí los invito a que siempre reflexionen primero cómo es la forma más sencilla de obtener el jacobiano. Por ejemplo, a mí se me hace, se me hace, no sé, que es más sencillo trabajar con la última fila. O sea, como pivotes con la última, con esta última fila, ¿no? Trabajarlo. Entonces, así lo voy a hacer justamente. Por lo general, cuando se obtienen determinantes, se usa siempre la de arriba, ¿no? Pero no hay problema. Solo recuerden los signos, ¿no? Este es positivo, este es negativo. Bueno, si vamos en órdenes, más, menos, más, ¿no? Menos, más, menos. Más, menos, más, ¿no? Recuerden eso de los signos nada más. Porque cuando yo ocupe esto de abajo, bueno, van a ver que voy a empezar con más, luego menos y luego más, ¿no? Entonces, ya nada más es un repaso, ¿no? Entonces, ¿por qué escogí este? Bueno, en parte porque no quiero trabajar de más y aquí hay un cero, ¿no? Entonces, esto, pues ya lo omito. Debería empezar desde aquí, pero es cero por este menor, pues se va a hacer cero, ¿no? Entonces, ni siquiera me preocupo por eso, por esa cuestión, ¿no? Y empiezo desde acá. Entonces, empezaría. Es decir, menos, d3, c2, que multiplica al menor, ¿no? De esta cosa. Sería este por este. Sería menos, d3, s1 cuadrado, c2 cuadrado, ¿no? C2 al cuadrado. Luego sería, este, por este de acá. Y con signo negativo, porque bueno, recuerden que se resta también. Menos, d3, c1 cuadrado, c2 cuadrado. Ahí está. Luego, sigo con este de acá, ahora es positivo, más s2, que multiplica. Y va a ser por este, por este, menos por menos se hace más. Entonces, me va a quedar d3 al cuadrado, s1 al cuadrado. S2, c2. Y ahí está. Después, sería menos, pero menos por menos se hace más. Entonces, aquí sería más también, más. D3 al cuadrado. C1 cuadrado, c1 al cuadrado, s2, c2, s2, c2. Y quedó convenientemente bien, ¿no? Fíjense, si yo sigo con mi simplificación, entonces esto sería igual. Aquí voy a hacer, para este primer elemento, o sea, para esto, esto, esto que está entre paréntesis, voy a dejar el c2 afuera. Entonces, me va a quedar c2, y voy a meter el d3. Entonces, menos con menos se hace más, me queda d3 al cuadrado. Luego es s1, c2. Se hace más también, d3 al cuadrado. C1 cuadrado, aquí me faltaron los cuadrados, perdón, por un poco me los vuelo. C2 cuadrado. Más, y aquí, vean, tengo como factor el c2. Lo voy a sacar para que quede igual que este, y voy a meter este s2, para que se hagan cuadrados. Entonces, ustedes lo pueden hacer distinto, yo lo estoy haciendo a mi forma, pero bueno. Aquí voy a dejar c2 afuera, y voy a dejar d3 al cuadrado, s1 cuadrado, s2 cuadrado, más d3 cuadrado, s1 cuadrado, s2 cuadrado, y ya acabo. Ahora, si simplifico, aquí me falta un paréntesis. Si simplifico ahora, fíjense esto. Aquí tengo seno cuadrado, coseno cuadrado, seno de 1 cuadrado, coseno de 2 cuadrado, y aquí tengo coseno de 1 cuadrado. Entonces, pero tengo d3, entonces, entre esto de aquí, esto de aquí, los factores comunes son d3 y c2. Fíjense, no voy a hacer ya el paso, pero puedo simplificarlo de la siguiente manera. Lo puedo simplificar así me quedaría. C2, voy a aplicar una identidad, aquí la identidad que estoy ocupando mucho, que voy a ocupar, es la del seno de un ángulo, se nos pone nada más con ese, seno de un ángulo teta, más coseno de un ángulo teta, ambos al cuadrado, es igual a 1. Con esta identidad estoy simplificando esto. Entonces, me quedaría d3 al cuadrado, c2 al cuadrado, para este primer, más, siguientes términos, c2, y vean, aquí también la simplificación es directa, ¿no? Bueno, los comunes son d3 al cuadrado y c2 al cuadrado, ahí está. Luego, esto es igual, como ambos están multiplicados por c2, factorizo c2 y me quedaría d3. Los voy a ordenar, vean cómo se ordena. d3 al cuadrado, s2 al cuadrado, más d3 al cuadrado, c2 al cuadrado, ¿no? Y esta simplificación, ahora sí, es directa, por la misma identidad de hace rato, me queda c2, d3 al cuadrado. Este es mi determinante. Determinante de jm. Ahí está. Ese es mi determinante, chavos. Quedó bien chiquito. ¿Qué sigue? Igualarlo con cero para obtener las singularidades. Singularidades, ¿no? Ok. Y ahora, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. El determinante de jm igual con cero, por lo que d3 al cuadrado, c2, es igual con cero. Esto, acuérdense que me queda c2 es igual con cero. Y ahora lo que tengo que ver son los valores, aquí, bajo cierta heurística, en los que mi coseno se hace cero. ¿Qué valores de ángulos hacen que mi coseno se haga cero? Y es muy sencillo. Aquí nada más le voy a poner luego, entonces, mis singularidades van a ocurrir cuando t2 sea igual a qué valores. Bueno, se hace cero cuando tengo valores medios de pi, ¿no? Múltiplos de pi medios, ¿no? Entonces, en pi medios, en 3 medios de pi, en 5 medios de pi, ¿no? Entonces, aquí, el coseno se hace cero en pi medios, en, les digo, 3 medios de pi, 5 medios de pi. Y si yo lo quiero generalizar, lo puedo generalizar como 2n menos 1 sobre 2 pi. Ahí está. Con eso lo generalizo. Pero, acuérdense que siempre debo poner una, aquí en esto, debo poner una aclaración, ¿no? La aclaración de en qué valores de n, ¿no? Entonces, es cuando n pertenece, en este caso, a los enteros. Aguas, esto aquí yo, como hice esto, como yo ya hice esto, pues puedo hacer que pertenezca a los enteros, ¿no? Enteros. Pero no siempre es esto, porque van a decir, ay, el profe lo hizo así en los dos ejercicios, n pertenece ahí, siempre lo pongo, ¿no? No, no es así. Se debe cumplir. Entonces, lo deben checar, ¿no? Por ejemplo, un número entero es 1, ¿no? Entonces, 2 por 1, 2. Menos 1, 1. Entonces, me queda un medio de pi, que es el primero, ¿no? Este. Por ejemplo, ¿qué más, qué más, qué más? Por ejemplo, el de 5, ¿no? Imagínense que es, aquí pongo un 3, ¿no? Pongo 3, 2 por 3, 6. 6 menos 1, 5. 5 medios de pi, ¿no? O que pongo un 2, 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 entre 2, 3 medios de pi, que está aquí, ¿no? Entonces, va cumpliendo. Incluso con números negativos, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, en n entero, no sé, un menos 2, ¿no? Entonces, menos 2 por 2 es menos 4. Menos 4 menos 1 es menos 5, ¿no? Entonces, menos 5 entre 2 es menos 5 medios de pi y también cumple, ¿no? Y, por ejemplo, si le pongo aquí en n un 0, aunque no sé si entra en los enteros, ya no recuerdo si el 0 se toma como parte del conjunto entero, creo que no. Pero imagínense que es 0, ¿no? 2 por 0, 0 menos 1. Bueno, me queda menos 1 medio de pi, ¿no? Entonces, se cumplen aguas con estas restricciones de aquí. Y lo más importante, chavos, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos estas singularidades? Entonces, otra vez, ¿cómo era mi robot? ¿Cómo era mi robot? ¿Qué les dije? Ya se me olvidó. ¿Cómo es mi robot esférico, no? Ese era el esférico el que nosotros estábamos haciendo. Déjenme ver si se ha hecho así. ¿Cómo es mi robot esférico, no? Entonces, si yo lo dibujo, acuérdense que es más o menos algo. Así, ¿no? Tenía esto. Subía. Este lo voy a poner especialmente largo porque lo voy a necesitar así. Largo. Tenía aquí esta articulación. Y, bueno, hasta allí lo dejo, ¿no? Entonces, aquí tengo dos articulaciones. Tengo esta articulación de revolución de la base. Y tengo esta otra articulación de revolución. Acuérdense que este equivaldría a la variable articular aquí. Es teta 1, ¿no? Y acá es teta 2. Y mi análisis me dice que las singularidades solamente dependen de qué ángulo. Bueno, de teta 2, ¿no? Si aquí me hubiera quedado un por c1 o un más c1 o algo así, ya sería otra cosa. Pero aquí depende nada más de c2, ¿no? Y una vez dicho eso, como nada más depende de ese, me dice que ocurre cuando tengo pi medios por aquí o 3 pi medios. Entonces, aguas con esto. Aguas, 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 aguas. Porque depende mucho de cómo definimos nosotros teta 2. Es decir, si nosotros definimos que teta 2 se mide respecto a la horizontal, entonces aquí sí se aplican nuestras restricciones. Porque si yo calculo el ángulo teta 2 aquí, digo, ah, bueno, pi medios es cuando estamos así. Cuando estamos a 90 grados, ¿no? Entonces tú la pintas y dices, bueno, estoy a 90 grados. A 90 grados. Y aquí ocurre mi singularidad. Acuérdense que hay otra articulación. Las voy a pintar. Esto, ¿no? Tendríamos la cajita esta, que es una cartesiana, que ni pinta aquí en las singularidades, pero está. Ok, entonces ahí yo tengo 90 grados, pi medios. ¿Dónde tengo 3 medios de pi? Bueno, pues acá abajo, ¿no? Es como si yo tuviera esto, luego la caja, y luego aquí. Y eso equivale a 3 medios de pi. Ok, porque es medidor respecto a la horizontal. Pero aguas, chavos, por ahí ya varios me hicieron la observación. Oiga, profe, este ejemplo no es el que no quedó igual que el que hicimos en clase, ¿no? Porque para sacar este, el jacobiano, yo les di ya cierta cinemática en el ejemplo que hicimos aquí en línea. Pero en clase teníamos nosotros otras matrices de transformación homogénea. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo que pasa es que en el de clase, nosotros no definimos nuestro x aquí, ¿no? Era x0, x1. Nuestro x1 aquí, ¿no? Lo definimos distinto. De la siguiente forma, ¿no? Teníamos esto, teníamos igual nuestro robot de esta manera. Teníamos esto que sube. Y nosotros lo medimos, pero no así horizontal como yo lo estoy haciendo, ¿no? Lo medimos así. O sea, nuestro x quedó creo que así, ¿no? Nuestro x1 que era respecto al que nosotros medíamos, ¿no? Entonces, si ustedes sacan el jacobiano como lo hicimos en clase, seguramente que en lugar de quedarles aquí que las singularidades son a pi medios, a tres pi medios y demás, les va a quedar cero pi, dos pi, múltiplos de pi, ¿no? Porque, vean, yo mido el ángulo respecto no a la horizontal, sino respecto a la vertical, ¿no? Esa es la diferencia entre el que hicimos en clase y el que yo ocupé la sesión pasada. Pero los dos funcionan, ¿no? Los dos sirven. O sea, es exactamente lo mismo. Nada más hay un sistema de referencia que yo moví, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, les digo, de todos modos, la singularidad ocurre cuando esto, esto, esto de aquí se alinea, ¿no? Eso es lo mismo. Eso no se pierde. Solo que en este caso, bueno, sería teta 2 igual a cero coma pi coma 2 pi, cosas como lo hicimos la vez pasada, ¿no? Sería algo más o menos así. Entonces, nada más aguas con eso. Pero la idea es la misma, ¿no? Y recuerden que siempre tienen que indagar en el significado físico. Una singularidad, vean cómo se está alineando, ¿no? Si yo giro mi robot aquí, es como si yo dejara esta articulación tiesa. Esta la fijara, ¿no? Esta se pone fija. Entonces, nada más me queda esta articulación y nada más me queda esta articulación que se mueve así. Pero esta es como si la desapareciera, ¿no? Se pierde un grado de libertad. Esa era la interpretación, chavos. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Es muy sencillo en realidad. No se confíen. No siempre les van a quedar tan simples estas expresiones. En algunas ocasiones les puede quedar de otra forma. Entonces, bueno, allí sean muy cuidadosos, ¿no? Estudien mucho, chavos, y nos vemos en la siguiente sesión.